Bueno, buenas tardes a todos y a todas como se encuentran, muchas gracias por estar acá, bienvenidos y bienvenidas a este espacio que hace parte de los programas que realiza FECOLSA bajo la protección del paraguas de equilibrio total. La idea es que vamos a tocar un tema pues tan interesante como los que hemos tocado en ocasiones anteriores. Mi nombre es Eduardo Escobar, yo soy psicólogo, he tenido la oportunidad de trabajar con FECOLSA en varios espacios y pues realmente siempre nos ha ido muy bien, estoy seguro que hoy no será la excepción. Voy a compartir pantalla porque la vez pasada tuvimos la oportunidad. ¿Qué vamos a trabajar el día de hoy? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Creo que ha habido, ha habido a lo largo de las diferentes charlas que hemos tenido, un común denominador. Siempre hemos intentado hablar de hábitos de vida positivos, hemos hablado de estrés, hemos hablado de emociones, hemos hablado de sueño, tanto para la población en general, como específicamente para niños pequeños, adolescentes y creo que eso nos ha marcado un camino. El día de hoy pues no será la excepción porque hablaremos del restablecimiento de hábitos positivos a lo largo de de nuestra vida. A ver, cuando nosotros hablamos de hábitos positivos, normalmente intentamos enfocarlos en un periodo de vida específico. Normalmente el tema del sueño se toca para niños o adolescentes o se toca para adultos, personas de entre, no sé, la pubertad y la edad un poco más adulta. Pero pocas veces hablamos de los hábitos de vida saludable durante la tercera edad. Yo creo que vale la pena que lo hagamos. El día de hoy vamos a hablar de la manera en que nosotros, a medida que vamos envejeciendo, a medida que vamos adquiriendo más experiencia, debemos comenzar a implementar hábitos que nos permitan asegurar una, digamos que una vejez más adecuada, más tranquila. Obviamente esto tiene que ver e influye en esto muchísimos aspectos. Intentaremos tocar la mayoría de esos aspectos durante este espacio. Lo denominamos reestableciendo hábitos. ¿Y por qué hablamos de reestablecer hábitos? Porque sí es muy común que a medida que nosotros vamos pasando las diferentes etapas de la vida, pues nuestros hábitos, o sean nuestros comportamientos ya establecidos comiencen a modificarse. Esto se puede deber a el cambio en el ciclo vital o se puede deber a las diferentes experiencias que vamos acumulando con el tiempo. Somos muy estrictos normalmente cuando somos padres de familia en, o la mayoría de las personas, en crear rutinas para nuestros hijos. Y a lo largo de todas las charlas que hemos hecho, si ustedes han tenido la oportunidad de seguirlas, se darán cuenta que este término rutinas es supremamente importante a la hora de establecer, por ejemplo, disciplina cerebral, que fue algo que tocamos la semana pasada cuando hablamos de neuróbica. Yo no sé si habrá alguna persona de los que nos están escuchando que hayan tenido la oportunidad de asistir a esta charla que fue supremamente interesante. Pero el tema es que los hábitos y las rutinas pueden llegar a ir cambiando a medida que vamos creciendo. Esto en teoría no debería ser así, sobre todo cuando estamos hablando de hábitos de vida saludable. Yo creo que voy a prender esta luz porque no se está viendo muy bien. Sobre todo cuando estamos hablando de hábitos de vida saludable. Si yo, y es algo que he remarcado en mis talleres de sueño, si yo duermo bien durante la niñez y durante la adolescencia, probablemente voy a dormir bien durante la adultez y durante la vejez. Hay que tener en cuenta que a medida que nosotros vamos creciendo, nuestras capacidades para establecer estos hábitos van cambiando, si se van modificando. Y como lo decía ahora, esto se puede deber a muchas circunstancias en la vida. Cada vez que nosotros, o a medida que nosotros vamos creciendo, perdón, nos enfrentamos a situaciones de crisis. La crisis entendida como aquellos momentos en donde nuestra existencia entra en una situación de reto. Las crisis no siempre son negativas. Puede haber crisis que tengan un contexto positivo. El matrimonio es una crisis. El nacimiento de un hijo es una crisis. El cambiar o tener el primer trabajo es una crisis. Y por lo tanto, la persona necesita readaptarse a esa nueva situación. Entonces, cuando yo me enfrento durante mi ciclo vital a crisis, pues, tengo y normalmente las rutinas y los hábitos que yo he creado pueden tender a modificarse. Entonces, pongamos un ejemplo. Si yo estoy acostumbrado a dormir ocho horas, acostándome a las diez de la noche y levantándome a las seis de la mañana, y estoy durmiendo muy bien, pero resulta que precisamente por por una de esas crisis o por uno de esos cambios en el ciclo vital, yo consigo un trabajo mejor. Pero ese trabajo me exige levantarme un poco más temprano porque queda más lejos de mi casa. Entonces, ahí ya tenemos un cambio en el hábito. Normalmente me levanto a las seis de la mañana, ¿sí? El trabajo que tenía, las instalaciones de la empresa estaban muy cerca a mí, yo levantándome a las seis, arreglándome con calma, desayunando tranquilo, no tener que gastar mucho tiempo en desplazamiento, podía llegar fácilmente a las siete y media, ocho, a empezar a trabajar y no había ningún problema, pero este trabajo nuevo sí me exige levantarme más temprano. Y como lo hemos dicho siempre, cuando yo me tengo que levantar más temprano, me tengo que acostar también más temprano. Esto para dormir las mismas horas. Entonces, ahí ya hay un cambio. Y normalmente las personas, cuando experimentan esos cambios, modifican la rutina, pero no siempre para bien. Es que yo estoy acostumbrado ya a acostarme a las diez de la noche. No me puedo levantar más temprano, pero en lugar de levantarme a las seis, me tengo que levantar a las cuatro y media o cinco de la mañana para prepararme mejor. Entonces, ya no estoy durmiendo el tiempo que de dormir, ya estoy durmiendo siete o seis horas tal vez, y eso puede comenzar a crear dificultades. A lo que voy es que los hábitos, las rutinas, a lo largo que nosotros, y utilizo este término muchas veces porque es supremamente importante cuando se habla de psicología humana, a medida que nosotros extendemos o transitamos nuestros ciclos vitales, van cambiando. ¿Eso qué significa? O eso, eso qué implicaciones o consecuencias puede llegar a tener. Pues que cuando lleguemos a una edad más madura, a una edad más adulta, esos hábitos que probablemente el hecho de haber permanecido iban a favorecer mi salud, ya no están implementándose, y pensamos que es muy difícil volverlos a implementar. ¿Sí? Lo que queremos el día de hoy es que ustedes caigan en cuenta que restablecer hábitos positivos de vida no solamente es importante, sino que no es tan difícil como parece. Así yo tenga 45, 50, 55, 60 años, yo siempre puedo hacer mejores y más cosas por mi salud. Hay mucha gente que tiene unas barreras mentales que le impiden implementar nuevos retos o implementar nuevas actividades. A los 55 años yo empezar a salir a montar bicicleta, uy no, yo ya estoy muy viejo para eso, muy viejo para eso. A los 55 años yo intentar comenzar a dormir más tiempo, pero si yo llevo 30 años durmiendo únicamente 5 horas, a eso me acostumbré. ¿Sí? Ese es el discurso que nosotros nos echamos y es el discurso que no nos debemos creer. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, primero vale la pena que le peguemos una revisada acerca del concepto de salud. Porque es supremamente interesante lo que antes decía la Organización Mundial de la Salud y lo que hoy dice la Organización Mundial de la Salud en torno a este término. Hasta hace relativamente poco en términos científicos 10, 15 o 20 años no es mucho, ¿no es cierto? La OMS, Organización Mundial de la Salud, decía que saludable era una persona que no estaba enferma. Mejor dicho, salud se entendía como ausencia de enfermedad. Si yo no estaba enfermo, si yo no tenía alguna dolencia o si yo no tenía diagnosticada alguna patología, yo me encontraba saludable. Y pues con base a eso se trabajó durante mucho tiempo. ¿Sí? Tal vez debido, debido a ese, precisamente a ese concepto, hubo algunos aspectos que se dejaron de lado. Algunos temas que no fueron mirados con la dimensión que merecían. Por ejemplo, el aspecto social. Una persona podría estar muy saludable físicamente, no tener ningún tipo de enfermedad, pero alienada socialmente. No importa. Lo importante es que esté bien. Lo importante es que se esté sintiendo bien. Eso decía la OMS antes. ¿Sí? Afortunadamente, y yo creo que se debe al avance de lo social dentro de la humanidad, pues la OMS dijo, creemos que es hora de empezar a darle una revisión a nuestro concepto de salud. Y el concepto de salud que tiene la OMS el día de hoy es tan corto como lo era hace unas décadas. Pero el cambio es evidente. Y no solamente es evidente, sino es supremamente importante. Hoy la OMS, Organización Mundial de la Salud, define el término, el término salud, como un estado de perfecto equilibrio entre las tres dimensiones de la vida. La dimensión física, la dimensión social y la dimensión psicológica. Entonces, si yo tengo asegurada mi dimensión física, pero tengo fallas en mi dimensión social o en mi dimensión psicológica, no voy a estar saludable. Lo mismo si yo psicológicamente me encuentro muy bien, me encuentro muy equilibrado, pero físicamente no tanto y socialmente no tanto, tampoco voy a estar saludable. ¿Sí? Entonces, todas las opciones apuntan a que para poder estar en un estado pleno de salud, tenemos que tener en cuenta esas tres dimensiones. José Castañeda, le voy a pedir un favor, si es tan amable, apagar el micrófono. Por favor. ¿Yo? Sí. José Castañeda, apagar el micrófono. Sí, señora, por favor, apaguemos el micrófono. Yo no sé cómo el suaveman esa dice. Pójale volumen. O ahí donde dice escuchar. Pero acá el señor. Listo, muy bien. Muchas gracias, José, aunque lo que hizo fue bajar el volumen, no sé si estará escuchando entonces mi voz. ¿Ok? Bueno, entonces, eso fue una, o eso creó una revolución gigante. Eso en los términos médicos, en los términos de salud, en los ambientes médicos, generó un cambio impresionante. Ya sabíamos perfectamente, o nos empezábamos a dar cuenta, que la salud implicaba muchísimas cosas. Y de esa manera, la manera, de esa forma, la manera en que los estamentos respondían a necesidades de salud, empezaron a cambiar. ¿Ok? Entonces, hoy en día sabemos que para una persona decir que se encuentra saludable, debe estar bien físicamente, debe estar bien socialmente, y debe estar bien psicológicamente con todos lo que eso implica. Lo que esto nos está indicando es que a medida que vayamos creciendo, ¿sí? Porque, porque fíjense que resulta muy paradójico. Cuando se habla de crecer, del término crecer, del concepto de crecer, normalmente se piensa es en pasar de niño adolescente y de adolescente adulto, como si en el momento en que nosotros llegamos a la adultez, ya sea adultez física o adultez legal, dejáramos de crecer. Y nosotros, en realidad, nunca dejamos de crecer. ¿Sí? Crecer implica cambio, crecer implica evolución, crecer implica avance. Entonces, a medida que vamos acumulando tiempo en la cédula, vamos creciendo. ¿No es cierto? Entonces, el concepto de salud es supremamente importante, porque lo que nos está mostrando es que nosotros, los adultos, a medida que vamos creciendo, no podemos dejar de lado el trabajo en estas tres dimensiones, en la dimensión física, en la dimensión social y en la dimensión psicológica. Y de hecho, fue algo que yo mencioné en alguna de las charlas anteriores. La Organización Mundial de la Salud es una organización científica, ¿no es cierto? Con bases científicas. Entonces, ella, pues, digamos que la parte espiritual le cuesta trabajo incluirla. Pero yo sí creo que la espiritualidad es importante. Yo creo que la dimensión espiritual también se debe tener en cuenta, porque cuando nosotros hablamos de espiritualidad, al fin y al cabo, no estamos hablando de religiosidad, no estamos hablando de una forma de pensar, no estamos hablando de un culto, no estamos hablando de una doctrina. Espiritualidad es simplemente estar en contacto con algo más fuerte y más poderoso que nosotros. Lo decía yo en la charla de Neuróica, una persona espiritual efectivamente puede ser aquella que va a misa todos los domingos, que reza el rosario cada tercer día, que está muy en contacto con los prefectos de su religión, de su religión católica, ¿sí? Pero espiritual también es una persona que, no sé, cree en la en el poder de la madre tierra y sale al parque y se echa en el pasto y y respira, abraza un árbol, etcétera, etcétera. Pero, pero que quede claro que cuando nosotros hablamos de espiritualidad no estamos hablando de religión, son dos cosas distintas. A medida que nosotros vamos creciendo, a medida que nosotros vamos implementando hábitos o reimplementando hábitos, estos deben apuntar a estas tres dimensiones de las que hablamos. La dimensión física, la dimensión social y la dimensión psicológica. Si ustedes quieren crecer adecuadamente todavía más, si ustedes quieren llegar a esa tercera edad, para muchos anhelada, porque pensamos que esa tercera edad ya puede llegar a implicar, no sé, descanso, ¿sí? Después de trabajar muchos años, entonces por fin me pensiono, por fin me jubilo, voy a tener la oportunidad de hacer muchas cosas que me generan placer, que me generan tranquilidad y que me generan goce. Son en esos tres aspectos en los que nos debemos concentrar. Entonces, a este término de reestablecer hábitos, nos está diciendo que debemos reestablecer o establecer, porque también se puede dar esa posibilidad de reestablecer conductas y comportamientos para la parte fisiológica, para la parte social, ya hablemos de amistades o ya hablemos de familia, interacción, y para la parte psicológica o de salud mental. ¿Ok? Entonces, ¿en qué debemos trabajar? La alimentación, la actividad física, los chequeos médicos y el sueño constituyen las principales acciones o hábitos que podemos implementar y que nos pueden ayudar a volver a generar hábitos positivos o a generar hábitos que de primera mano nunca implementé. Fíjense que eso también resulta interesante y desconcertante porque hay muchas personas que durante muchos años, durante una gran cantidad de años, nunca pensaron en la importancia de estos aspectos y siempre transitaron en modo automático por la vida, ¿no es cierto? Solamente hasta que llegaron a un punto de su existencia, comenzaron a pensar y comenzaron a darse cuenta de lo importante que era, por ejemplo, dormir más o dormir mejor. Y eso, en parte, es lo valioso de este tipo de encuentros. ¿Por qué? Porque el objetivo de FECOLSA, el objetivo del programa, el objetivo mío, personal, es elevar el nivel de conciencia de los presentes, elevar el nivel de conciencia de los participantes, que se sensibilicen acerca de los temas y que una vez hayamos terminado puedan llegar a decir caramba, si vale la pena, por ejemplo, que empecemos a dormir mejor y empecemos a dormir más. Hay muchos mitos en torno al tema del sueño y voy a empezar entonces desde el último hábito hasta el primero. Porque el tema del sueño es personalmente un favorito, ¿sí? El tiempo de sueño debe transitar o debe estar entre las siete y las nueve horas. Para todos los seres humanos, sin importar su género, sin importar su edad, obviamente, a partir de que llegamos a la adultez. Es cierto que hay muchas dificultades laborales y personales que impiden que durmamos ese tiempo. Pero todas las recomendaciones que se hagan en torno a este tema deben estar dirigidas a lo mismo. Todos los seres humanos deben dormir entre siete y nueve horas. Los seres humanos adultos. ¿Ok? ¿Qué sucede con las personas mayores? No es que necesiten dormir menos, que ahí hay un gran mito. No es que necesiten dormir menos. Lo que pasa es que les cuesta trabajo dormir el tiempo que deben dormir. Precisamente por la pérdida de hábitos, ¿sí? Pero también por algunos temas biológicos. A partir de cierta edad, al cerebro le cuesta más trabajo segregar melatonina. La melatonina es la hormona del sueño. A partir de cierta edad, estamos hablando de los 55, 60 años, el cerebro comienza a segregar menos, menos melatonina. La hormona que nos permite nos adormir y nos permite permanecer dormidos durante la noche. Entonces ahí ya hay una consecuencia, ¿sí? Sí, es una consecuencia de la vejez, de la madurez. Pero es algo que podemos nosotros contrarrestar, por ejemplo, con consejos o asesorías especializadas de un médico, de un psicólogo especialista en sueño, ¿sí? La alimentación es supremamente importante. Ahora tocaré ese tema. Entonces es normal que una persona que se está acercando a la tercera etapa de su vida duerma un poquito o le cueste trabajo dormir el tiempo necesario. Pero el tiempo de sueño recomendado es el mismo. Entonces muchas de nuestras acciones deben estar apuntadas precisamente a intentar dormir, dormir más y dormir mejor. Ojo con el uso de los aparatos electrónicos, ojo con el tipo de alimentos que consumimos antes de acostarnos, ojo con el uso de estimulantes del sistema nervioso central, ¿sí? La cafeína es un estimulante del sistema nervioso central, la nicotina es un estimulante del sistema nervioso central. Uno no entendería tal vez una persona de 65 años acercándose a los 70 todavía fumando, aunque los hay, ¿sí? Pero ese es el tipo, ese es el tipo de hábitos que deberíamos eliminar, ¿sí? Ojo con el tiempo que pasamos en la cama, porque también esa es otra consecuencia de ir madurando. Pasamos más tiempo en la cama y normalmente ese tiempo es menos productivo. Lo dicho, nos quedamos en la cama sin hacer mucho y eso pues no es bueno, entre otras cosas, por el aprovechamiento del tiempo mismo, ¿sí? Y pues ya vamos a hablar, se los dije ahora, del tema de la alimentación. Bueno, muy bien. Entonces, trabajar siempre sobre el sueño como un hábito de vida importante. Los chequeos médicos. Esto del sueño, miren que es como la navaja suiza, ¿no? Multiusos. Porque dormir bien nos va a asegurar salud física, salud psicológica y salud social. O sea que únicamente el tema del sueño le va a apuntar a las tres dimensiones que la Organización Mundial de la Salud describe. Segundo, los chequeos médicos. Obviamente a todas las edades deberíamos tener como costumbre, como hábito, regularmente ponernos en manos de un especialista, decirle, doctor, haga conmigo lo que quiera, ¿sí? Obviamente en buenos términos, ¿sí? Y es que alguien habló y me sacó de onda durante un segundo. Y eso asegura pues la parte de la salud física. Las recomendaciones son que por lo menos dos veces al año nos hagamos toda una batería de exámenes que nos permitan asegurar cómo se encuentran, por ejemplo, nuestros niveles de colesterol, nuestros niveles de triglicéridos, ¿sí? Y obviamente contribuir a esa parte fisiológica de la que hemos hablado y que tanto estemos buscando. Obviamente no podemos decir que la dimensión física sea más importante que la dimensión social o la dimensión psicológica, pero definitivamente una persona que no se está sintiendo bien, una persona que físicamente no se está sintiendo bien, pues le cuesta trabajo, o sí, le cuesta trabajar sobre las otras dimensiones, ¿sí? La dimensión física es supremamente importante, es claro. Ahora, las otras dos también, ya lo vamos a ver. Actividad física es otro de los hábitos indispensables, no por haber llegado a cierta edad, dejamos de darle importancia al estar activos, obviamente cuando nosotros estamos trabajando, por más que sea un trabajo más de tipo administrativo que operativo, siempre estamos en movimiento, por lo menos cuando cuando salimos a la calle a coger el transporte, nos bajamos del buzo, nos bajamos del transmilenio, caminamos, cuando salimos a almorzar, cuando regresamos a la casa, en la misma oficina, nos movemos de aquí para allá, a veces nos paramos a realizar pausas activas. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando, más lo que hacemos, por ejemplo, el fin de semana, como rutina, ir a la ciclovía, o montar en patines, o salir a tratar, o salir a caminar, o incluso, muchas personas incluso, ya en edad más adulta, hacen deportes de contacto, juegan fútbol, juegan voleibol, etcétera, etcétera. A lo que voy es que la actividad física, cuando nosotros estamos trabajando, cuando nosotros estamos en una edad productiva, pues casi que está sobreentendida, ¿sí? Pero, ¿qué sucede cuando nos jubilamos, por ejemplo? ¿Será que debemos parar de hacer actividad física? Claro que no. Al contrario, a medida que vamos madurando, la actividad física debería incrementar. Eso sí, no tendría que ser la misma, porque nuestra resistencia sí puede que cambie, pero lo que hacemos es modificarla, ¿sí? Entonces, ya no montamos bicicleta a dos horas, ahora caminamos, ¿sí? O ahora bailamos, que es actividad física, o ahora hacemos otra cosa que tenga el mismo propósito, pero su impacto sobre nuestro sistema musculo-esquelético sea menor, ¿listo? Bueno, la alimentación, otro de los hábitos de vida saludables, otras de las rutinas saludables de vida. La alimentación probablemente sea de los hábitos que más van cambiando a medida que nosotros vamos madurando, simplemente porque nuestro sistema gastrointestinal no responde de la misma manera. Yo hablaba con mi esposa de eso el otro día y ella me decía que efectivamente a medida que se iba acumulando, digamos, fechas en su cédula, le costaba más trabajo comer algunos alimentos, algunos alimentos le caían más pesados. Normal, su sistema inmunológico, su sistema gastrointestinal está cambiando, ¿sí? Entonces ahí, en el tema de la alimentación, lo ideal es contar siempre con un acompañamiento especializado que me diga, a medida que yo llego a una etapa de la vida, qué tipo de alimentación es mejor para mí, cuál es más recomendable y qué tipo de grupos alimenticios debo preferir sobre aquellos que probablemente no es que me hagan daño, pero no sean tan buenos ya para mi cuerpo, ya para mi sistema, porque probablemente nos va a rechazar de manera natural, ¿ok? Bueno, todo esto, todo esto, recuerden siempre, tengan siempre presente el término salud y la definición de salud de la OMS, ¿no es cierto? Todo esto, el sueño, noche que es médico, la actividad física, la alimentación que parecería de primera mano asegurar únicamente la parte física también tiene un impacto gigante sobre la motivación y la salud psicológica, ¿sí? El tema de la salud mental, la verdad y afortunadamente está tomando una importancia inusitada, hoy en día estamos hablando de salud mental a diestra y siniestra y claramente para profesionales como yo, que nos dedicamos a eso, pues esto es un avance gigantesco, la verdad es que la psicología era una profesión muy estigmatizada, la psiquiatría también, aunque pues la psiquiatría tiene la ventaja de estar directamente emparentada con la medicina, estamos hablando de medicina cerebral, ¿sí? Pero la psicología pues tenía una cantidad de ideas preconcebidas y una, se tejía alrededor de ella una cantidad de mitos, una cantidad de creencias que la hacían poco accesible y poco accesible a la gente, ¿sí? El psicólogo se pensaba era únicamente, y yo parafraseo así porque aquí, porque lo he escuchado muchas veces, para las personas que estaban locas, entonces a mí por algún motivo me decían, mire, yo le recomiendo que vaya un psicólogo, no, 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 a mí ni me hable de eso, yo no estoy loco, yo no necesito un psicólogo. Y hoy en día ya entendemos que el psicólogo lo que nos va a ayudar es a precisamente encontrar un equilibrio entre esas cosas que se van deteriorando a medida que vamos madurando, a medida que vamos creciendo. Por ejemplo, la parte social. Entonces, si estamos hablando, recuerden que acá, cuando estábamos hablando de la parte física, hablábamos de chequeos médicos, si estamos hablando de acompañamientos especializados periódicos, ¿por qué no hablamos también de la parte psicológica? Porque a medida que crecemos, a medida que envejecemos, la parte mental, no solamente la estructura mental, sino los análisis que realizamos, la salud psicológica, como lo dice la diapositiva, se va perdiendo. Si ustedes viven con un adulto mayor, o si ustedes conviven con un adulto mayor, aunque no vivan con él, se darán cuenta que a medida que nosotros, o que esa persona, va creciendo, se pierde, por ejemplo, la motivación. Ya siento que todo lo que he podido hacer en la vida, ya lo hice. Ya no tengo mucho más por qué luchar. Y eso es altamente peligroso. En el momento en que la persona pierde su motivación, pierde la razón para vivir. Hay un término que a mí me encanta, se habla del síndrome del alpinista. Normalmente cuando el alpinista llega a la cumbre, a la punta de la montaña, que era su meta, pierde la motivación y por lo tanto pierde las fuerzas. Porque ya interiormente, ya mentalmente dice, conseguí lo que tanto tiempo luché por conseguir. Ya de aquí para adelante, no hay nada más. Motivo por el cual los expertos coinciden en que el regreso, después de haber alcanzado la cumbre, puede ser más peligroso que incluso la subida misma. Porque la persona está bajando aburrida, con desgano, está bajando desmotivada. ¿Sí? Entonces, en esa cumbre, en ese momento, en ese pináculo en el que se encuentra la persona, es cuando más motivación tiene que encontrar para para el resto de su vida, para lo que le queda. Porque es que una persona que se logra pensionar, por ejemplo, a los 65, 70 años, todavía tiene muchos años por delante. Si está físicamente bien, si su cuerpo le responde. Todavía tiene mucho por qué luchar. Todavía tiene mucho que encontrar, tiene mucho que aprender. Siempre lo he dicho, la persona no deja de aprender. Incluso en el lecho de muerte puede aprender algo de humildad. ¿Sí? Lo importante es encontrar la motivación. Entonces, para nosotros, asegurar una salud psicológica, podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, las rutinas. ¿Sí? Como lo he hecho, lo he dicho yo en contadas, en múltiples ocasiones, perdón, sobre todo cuando hablo, y de nuevo, acudo a esto, del tema del sueño, la rutina genera disciplina mental. La rutina es indispensable para el adulto mayor también. Tener actividades fijas, tener actividades rutinarias, valga la redundancia, que todos los días le permitan al otro día que esperar. ¿Sí? Planear, que es muy importante. ¿Sí? Obviamente nosotros como familiares o amigos, de vez en cuando podemos sacarlo en la rutina y un día decirle, venga mamá, camina esta tarde no almorzar con sus amigas y nos vamos a ir a almorzar nosotros, a donde quiere ir, venga, sorprendámosla. ¿Sí? Pero eso no siempre debe suceder, pues porque la sacamos de esa estructura que ella misma se está creando. ¿Sí? Pero la rutina es muy importante. El tema, el tema de la, de la socialización es clave, mantener el contacto social. Mire, si hay algo que nos ha enseñado la pandemia, si hay algo que nos ha enseñado, o si alguna enseñanza nos dejó el 2020 y parte de lo que va en el 2021, es que primero hay muchas personas que viven solas y que esas personas que viven solas están solicitando compañía, compañía de gritos. pero nuestras actividades a veces nos impiden justificada o injustificadamente darles ese tiempo que se merece. Pero, pero la tecnología nos ha permitido una gran cantidad de cosas. Fíjense lo que estamos haciendo el día de hoy. Estamos haciendo una charla a distancia. El WhatsApp, el Zoom, cualquier plataforma tecnológica que ustedes pueden tener les puede ayudar para estar en contacto constante, incluso contacto diario con esas personas que ustedes quieren o con esas personas que ustedes aman. Yo pongo el ejemplo de la familia de mi esposa. Miren, ellos desde que inició la pandemia en marzo del año pasado, todos los días, y puedo atestiguar que es sagrado, todos los días se reúnen por Zoom durante 45 minutos. ¿A qué? A nada. Hablan de una cantidad de cosas y cuentan una cantidad de vainas que probablemente vienen siendo las mismas en todas las llamadas, pero se ven a través de la cámara. Entonces, tenemos que mantener el contacto social siempre con el adulto, obviamente con el niño, con con el adolescente, con el adulto joven, pero con el adulto mayor es todavía muchísimo más importante que se sienta querido, que se sienta apreciado. Una llamada no nos cuesta absolutamente nada, simplemente para preguntar cómo está. Recuerden de nuevo, porque la invitación siempre ha sido a que tengamos en mente la definición de salud de la OMS. Equilibrio entre la parte física, de la cual ya hemos hablado, psicológica, de la cual estamos hablando, y social, que tiene que ver con ese contacto. Las observaciones personales conscientes siempre, y esto es un ejercicio psicológico muy poderoso, hacer un autoexamen acerca de nuestro comportamiento, ponernos al frente del espejo, literal, o digamos que imaginativamente hablando, e intentar encontrar aquellas cosas en las que podemos mejorar, en las que podemos ser mejores personas, y recuerden lo que yo les decía ahora, podemos cambiar incluso cuando alcanzamos la edad, la edad madura, ¿sí? Entonces, si yo veo que probablemente estoy rechazando a la gente por mi temperamento, hombre, cambiemos, es posible, cambiémoslo. O para nosotros a veces es difícil visitar al abuelito, porque es que el abuelito es de muy mal genio, pues hombre, vamos a hablar con él, 75 años, ya que va a cambiar, no tenemos ni idea, probablemente lo que él necesita es de una persona cariñosa, una persona amorosa, que se siente con él y le diga, abuelo, hombre, tómela con calma, esté más tranquilo, y verá que va a vivir más, ¿sí? Entonces las observaciones personales conscientes es un ejercicio de evaluación, de auto evaluación que nos permite generar cambios. Las valoraciones, valorar las emociones, todas las emociones a nosotros nos han enseñado desde pequeños a no llorar, a no tener miedo, nos han enseñado a no estar tristes. el estar triste, el sufrir o el experimentar temor, el estar alegres obviamente, que es una emoción entre comillas positiva, es necesario para todo, por eso digo para todas, incluso la emoción de la tristeza la tenemos que experimentar, tenemos que ser capaces de vivir nuestra propia tristeza cuando ésta nos está abrumando, ¿sí? Entonces, cuando vemos a una persona, un ser querido, que está pasando por una situación triste, hombre, acerquémonos, acompañemos a esa persona, ¿sí? No dejemos que viva su noción solo, porque eso no es tan positivo. Es mejor vivir la experiencia emotiva acompañada, que vivirla uno solo y sobre todo cuando vamos madurando, cuando nos estamos haciendo viejos, ¿sí? Y por último, el tema del manejo del estrés. El estrés es una circunstancia natural de la vida. Es natural tener estrés, lo que no es natural es terminar uno enfermo por el estrés, ¿no es cierto? Entonces debemos buscar, y esto ya nos lleva a las estrategias, debemos buscar espacios en donde podamos, por ejemplo, encontrar pasatiempos, actividades que nos saquen de la rutina, ¿sí? Realizar ejercicios neuróbicos, como lo veíamos en la charla pasada. Ejercicios que pongan en reto la mente, en funcionamiento la mente, ¿sí? Entonces, el manejo del estrés es supremamente variado y solamente ese tema merecería que nos encontráramos de nuevo, pero, pero obligatorio para tener una salud psicológica es manejar adecuadamente el estrés. Entonces, ¿qué estrategias podemos implementar así como para resumir un poco nuestra charla hasta el momento, que ya se nos va a acabar el tiempo? Primero, para restablecer hábitos tenemos que volver a lo básico, actividad física constante. ¿Sí? Eliminación de hábitos negativos, sacar de nuestro sistema, ya sea nuestro sistema físico, nuestro sistema psicológico o social, aquellos hábitos que sabemos que nos hacen daño, como el cigarrillo, por ejemplo. La socialización es indispensable para el adulto mayor. Esta es una parte básica que no solamente le va a generar salud, sino que lo va a motivar altamente. El adulto mayor tiene que estar socializando todo el tiempo, ya sea con su familia o ya sea con su grupo de amigos, porque obviamente nosotros tenemos el derecho de tener amistades sin importar la edad. La neuróbica, todo el tiempo, poner en reto nuestro cerebro, realizar actividades, tener pasatiempos, no sé, crucigramas, sopas de letras, rompecabezas, cosas que ejerciten la mente. Obviamente el dormir bien, porque de eso ya hemos hablado muchísimo y seguramente vamos a seguir hablando en otros espacios, porque el tema del sueño es indispensable. Y encontrar motivaciones para la vida, hacer proyectos distintos, qué le gusta hacer, qué me gusta hacer, sin importar la edad que tenga, yo tengo que buscar aquellas cosas que me ayuden a ponerme de pie durante, ponerme de pie en la mañana. Eso es lo básico. Entonces, cuando nosotros hablamos de restablecer hábitos de vida, se trata de esto. Estas seis estrategias son las claves que nos pueden ayudar a... A ver, se habla mucho de envejecer con dignidad. Y envejecer con dignidad, obviamente, interfiere en muchas cosas, muchos conceptos, la parte económica, el acceso al sistema de salud, ¿sí? Pero la dignidad también está en la motivación, la dignidad también está en la en la compañía constante, la dignidad también está en un buen descanso supremamente merecido para las personas que llevan mucho tiempo dándole a esta sociedad herramientas de construcción. ¿Ok? Bueno, muy bien. Muchas gracias por su atención. A los cuantos días sé que la actividad ya se formó como hábito. Mira, Sandra, que hay 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 algunos algunas corrigentes de pensamiento acerca de la formación de los hábitos. Hay gente que dice que a partir de los 21 días esa actividad rutinaria ya se convierte en un hábito. ¿Y cómo sabes tú qué es un hábito? Cuando ya física y psicológicamente tú lo necesitas, ¿sí? O sea, cuando llega el momento en que tú dices me hace falta salir a trotar, por ejemplo, o cuando cuando tu papá o cuando cuando tu mamá te llaman y dicen y dicen mi hijita, acuérdese que mañana tenemos nuestro almuerzo diario, porque es que ya estoy acostumbrado que todos los sábados nos reunimos, ya es un hábito. Si en el momento en que tú ya sientes que lo necesitas, ahí ya estamos creando una venta. Hay gente que dice que a partir de los 21 días algo en el cerebro hace clic y ya se convierte de una actividad normal a una venta. ¿Listo? Nos despedimos y recuerden que todo esto, como les decía ahora, lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor. El programa de equilibrio total está muy comprometido con el bienestar y la salud de los asociados, de los afiliados a Pecoris.